Pues en esta presentación les voy a mostrar los hallazgos de nuestras investigaciones. Vamos a hacer primero un resumen general mostrando cosas muy parecidas a las que se han mostrado en las presentaciones anteriores, pero de una forma quizás un poquito más genérica. Veamos. Un momentito, a ver si puedo pasar la diapositiva. Bien, empecemos por el principio a ver cuál fue el origen de estas investigaciones. Bueno, antes los museos mostraban todos los objetos que tenían. Y poco a poco, con el paso del tiempo, se fueron retirando objetos de las exhibiciones y se fueron introduciendo en las llamadas salas de estudio. Aquí tienen el ejemplo del Rijksmuseum en Ámsterdam, donde ven que son como espacios de almacenamiento dentro de los propios museos para retirar los objetos que en ese momento no se estaban exhibiendo en las galerías principales. Pero con así había que conservar, claro. Más adelante, los museos, por ejemplo, el Rijksmuseum, seguimos con ese ejemplo, tenían una torre. Es un edificio neoclásico con seis torres. Entonces, pues, utilizaban esas torres para poner ahí los peines de lienzos. De hecho, entre 1960 y 1969, por favor, les pedimos que se muteen a todo el mundo que está participando en Zoom. Y, pues, en 1996, cuando se cerró el museo para poder llevar a cabo obras de renovación, hubo que retirar todas las obras y buscar una nueva instalación de almacenamiento y se buscó una solución temporal. Y gracias a eso se pudo construir un edificio desde cero como sala de reserva. Aquí tienen el edificio, perdón, los distintos edificios que hemos visitado. Y el de aquí, que le ha costado antes pronunciar a la persona, es, bueno, un centro de colección de Leuwarden. Es uno de los ejemplos de los que voy a hablar. Bueno, me han dado 45 minutos para esta presentación y en 45 minutos es imposible entrar en detalle en todos los aspectos de estos centros de colección. Pero, bueno, al final de esta presentación les voy a, espero que por lo menos tengan detalles suficientes para hacerse una composición del lugar. Empecemos con una sala de reserva, un edificio de reserva, que se abrió en 2001 en el centro de la ciudad de Amsterdam para el Museo Marítimo. Bueno, en aquellos días, este era un centro de colecciones de lo más avanzado. Les voy a mostrar... ¡Uy, momentito, ¿qué ha pasado? ¡Qué raro! Bueno, ahora hemos... Pues tengo que ir hacia atrás en las diapositivas, un segundito. Bueno, el edificio se construyó como una caja única. Aquí a la izquierda ven que tenemos las salas de almacenaje y a la derecha la fachada exterior de hormigón con una estructura de acero en el exterior. Al principio, se situó en el área donde tenían sus propias instalaciones el ejército de... De hecho, la armada holandesa. Eran instalaciones difíciles de acceder. Y ahí luego ven que en la primera planta tenían, pues, para grandes formatos, almacenamiento y abajo, en el sótano, refrigeración a las salas donde estaban colocados los objetos. En aquellos días, desde luego, parecía que era el mejor edificio posible para almacenar obras. Y aquí tienen una sección esquemática del edificio y vean que, en primer lugar, se ven las franjas climáticas que tenían que mantenerse y eran bastante estrictas. Lo importante era que todos los modelos de barcos estuvieran protegidos de las fluctuaciones en temperatura y humedad. Por eso crearon estos espacios cerrados, como cajas, y cada caja se aclimató para los objetos que contenían gracias a unas salidas de aire que estaban en el techo. Antes se hacía así. Se ponían todas estas salidas de aire arriba en el tejado. Quédense con eso que luego volveré a comentarles algo. Cuando visitamos las instalaciones de almacenaje, la ratio de circulación del aire era un 30% o 70%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el museo, que se consideraba que era lo más puntero posible para introducir aire fresco del exterior, pues no estaba consiguiendo una verdadera recirculación. Si pensamos en ese coeficiente 70-30, vemos que esta parte del aire, el 30%, no se redirige hacia los objetos del museo. Los objetos del museo no necesitan aire fresco. Aire limpio sí, pero no tiene por qué ser aire del exterior. Tengan eso en cuenta. Quédense con eso que luego volvemos. Más adelante, se abrieron otros centros de almacenamiento, también en Ámsterdam, y aquí tienen en 2009 las grandes instalaciones para el Museo de Arte Contemporáneo de Ámsterdam, y aquí en naranja o marrón tienen el centro de colecciones para el Museo de Ámsterdam. Es el Museo Municipal Histórico de la Ciudad. Y crearon, de hecho, bueno, edificaron un edificio en el Extrarradio de Ámsterdam, y aquí tienen fotos de este centro de colecciones. Aquí ven que el edificio pues tiene una forma bastante extraña, ¿verdad? No sé si tienen 13 espacios individuales que tienen que ir aclimatando, y tienen para eso 13 sistemas de refrigeración distintos. Aquí ven los peines para lienzos, para la colección de plata, donde hay una capa especial de protección también, aplicando también pues un aislamiento de plástico para que queden bien selladas, que no lleguen contaminantes, etcétera. Si nos fijamos en una sección transversal del edificio, vemos que de nuevo los sistemas de refrigeración están arriba del todo en el edificio. Y lo mismo cabe decir del Museo de Arte Contemporáneo, el segundo de arriba del que no he hablado. La climatización se basa en el sistema de refrigeración, es decir, en el sistema de humedificación, en el sistema de calefacción, en el sistema de refrigerado, todo en un sistema único para conseguir cumplir con las especificaciones de cada una de las salas. Claro, en este edificio hay específicos requisitos para las colecciones de metal, las colecciones de plásticos, etcétera. Así que, bueno, pues cada sala tiene sus propias especificaciones. En este edificio, el coeficiente de recirculación es más optimista, más positivo, quizás, más sostenible, porque tenemos un coeficiente de 7% a 93%, pero aún así podríamos plantearnos la pregunta de ¿Pero hace falta de verdad un 7% de aire fresco? Aquí tenemos el centro de colección de Leuwarden, el nombre que cuesta para pronunciar, y desde luego aquí se siguió un enfoque completamente diferente para la climatización. Fue el primer ejemplo de edificio pasivo, que así se llaman. se abrió para las colecciones en 2006 y tiene tres salas grandes y cada una de estas salas tiene una climatización distinta a través de un sistema pequeñito que cabe en la propia sala y el aire se distribuye por las paredes y por el techo para llegar a todos los rincones de la sala. Y es un espacio con un techo muy alto. Bueno, creo que son 14 metros o así, lo digo así a ojo. Pero básicamente, pues son como, tienen la altura de dos pisos y en dos de las salas incluyeron estas escaleras para tener una nueva planta interna, una nueva cota. Ya ven en la imagen cómo es la climatización del edificio, pero les voy a mostrar algún detalle más. Básicamente, todo está a nivel subterráneo. Les explico. Cuando construimos una casa en Países Bajos, siempre aislamos el suelo porque hay mucho frío, mucha humedad que viene del suelo y para este edificio se utilizó un suelo que tenía que tener la masa térmica que queríamos. Y la idea de utilizar la masa térmica del suelo para conseguir la temperatura adecuada es una idea que surgió en el Museo Nacional Danés, en el Museo Nacional de Copenhague. Este modelo se basa en ese enfoque. Si haces un edificio de hormigón sin ningún tipo de aislamiento en la planta baja, es decir, si está en contacto directo del volumen interno, está en contacto directo con la zona subterránea, tienes mucha masa térmica y la masa térmica enfría de forma lenta. Por eso, si hay un cambio climático importante en el exterior, por ejemplo, si pasas del verano al invierno, puedes jugar con eso que te permite hacer de forma estacional la masa térmica del subterráneo, del suelo en el que está la instalación. ¿Qué puedes hacer? Pues dejar abajo el contacto directo, pero utilizar una capa externa de aislamiento. Por ejemplo, es como si tuvieras una tetera antes y querías que el té durara dos horas, pero lo que haces es que le ponías un paño por encima. Pues esto es más o menos lo mismo. Y luego tienes que poner sistemas de deshumificación y ya está, es que poco más. ya no hay más requisitos, con esto puedes ir jugando. Con eso puedes estabilizar la humedad relativa en el interior, porque la temperatura cambia muy poco a poco gracias a esta disposición y gracias a eso la humedad relativa también cambia muy poco a poco y se mantiene estable. La humedad sube en verano, pues para eso pones un sistema de deshumificación. Y una cosa que no he mencionado es que esto es un edificio perfectamente estanco, así que se ha prestado mucha atención a todos los detalles. Por ejemplo, la fachada exterior, que fuera el armagón perfectamente sellado para que no hubiera ningún tipo de apertura entre los bloques de hormigón. La idea es que fuera completamente estanco, completamente hermético. Llegamos a los 11 grados Celsius debido al clima que tenemos en Países Bajos. Y, por supuesto, tenemos paneles solares que nos ofrecen la energía que necesitamos para la deshumedificación. Básicamente, esta es la idea. Esta idea también se ha empleado en otras concepciones para el almacenamiento. En el proyecto, analizamos cuidadosamente la ratio entre esta zona, la zona de almacenamiento, y esta zona, que son oficinas y espacios para proyectos, como, por ejemplo, fotografía, etcétera. También cuarentenas, muelle de descarga, etcétera. Y reconsideramos el aislamiento entre estas dos zonas, porque vimos, cuando estudiamos el aislamiento, vimos que el aislamiento de la fachada no se continuaba en la zona de las oficinas y que había que ganar en términos de aislamiento y sostenibilidad en esta zona de aquí, en esta diferencia. Aquí hay una recirculación de un 100%, es decir, no hay nada de aire exterior que entre. Y el motivo es que es un espacio enorme y ya he dicho que el aire exterior es necesario para las personas. Si hubiera muchas personas trabajando aquí, se elevaría los niveles de dióxido de carbono y la gente se marearía y necesitaría aire exterior. Pero cuando se entra en este espacio, un espacio tan grande, no hace falta. Entonces, los procedimientos de puertas que tenemos son los que ofrecen el aire exterior y esto está muy limitado. Hay bastante poca alteración en cuanto al aire interior de esta zona. Vamos a hablar de los dos grandes proyectos que hemos hecho en 2020. Este es el Collection Center de Países Bajos. Es un edificio enorme. Son instalaciones compartidas de almacenamiento para el Rijks Museum, la colección del Rijks Museum, el Museo al Aire Libre, las Royal Collections, las colecciones reales y las del Estado que forman parte del instituto para el que yo trabajo. No conozco las cifras, los metros cuadrados. Si están interesados, estos datos se encuentran muy fácilmente online. Les puedo dar las referencias luego. Es un edificio inmenso. Aquí ven unas imágenes. Aquí pueden ver una zona del edificio. Aquí vemos dos de los muelles de descarga. Aquí hay uno, aquí está otro. Y básicamente, el edificio se compone de tres zonas distintas. Tenemos lo que llamamos el sombrero. Aquí vemos el cuello y esto es lo que sería el torso. Y en el torso es donde se encuentran los espacios de almacenamiento. En la zona intermedia, la del cuello, es donde trabajamos con las colecciones donde se da la fotografía, donde están los espacios de conservación, de distintos tratamientos. Y aquí tenemos las oficinas. Aquí los niveles de seguridad son más bajos. Hay mayor rango de temperaturas. Al diferenciar las zonas se puede controlar mejor el clima, la seguridad, etcétera. Por ejemplo, por la noche hay aquí unas grandes puertas que se cierran entre estos dos espacios. No hay nada de electricidad en la gran zona, en la zona grande, en la del torso. No hay ningún tipo de maquinaria, es decir, no hay ningún tipo de grúas o de tractores o camiones que hagan falta. No hay ningún tipo de maquinaria, no se permite. Por la noche todo sale. Solo están las colecciones y un poquito de climatización, pero de esto voy a hablar luego. Aquí tenemos algunas imágenes. Ya han visto muchas imágenes de objetos, pero bueno, es un poco impresionante cuando se ven estos objetos. Aquí los más grandes están sobre el suelo y en las partes superiores están los objetos más pequeños. Hay un gran montacargas. Siempre cuando se dimensionan los montacargas hay que ver cuál es el tamaño de los objetos mayores. Entonces tenemos dos montacargas, uno más pequeñito y otro que es enorme. Y algo a lo que tenemos que prestar atención es esto de aquí. Esto también se ha hecho en el Collection Center, en el centro de las colecciones. Aquí tenemos unas estanterías móviles, pero hay dos niveles. Estos armarios de aquí están conectados. si se cambia lo de abajo, si se mueve lo de abajo, se mueve lo de arriba. Y con esto podemos tener un almacenamiento de mayor densidad porque aquí no hay un nivel, no hay una división de hormigón y esto disminuye el coste. Se pueden utilizar estas estanterías móviles y se pueden almacenar más objetos. Bueno, ¿cómo es la climatización? Obviamente tenemos paneles solares en el techo que es enorme, es inmenso. No sé cuántos paneles solares hay, la verdad, hay no sé si dos mil o algo así. Y luego hay una placa inferior aislada de suelo. Entonces hay un aislamiento del exterior. He estado en el techo del edificio y el aislamiento del techo era así de alto. Este es el ancho de aislamiento que hay y el aislamiento se colocó de tal manera así de alto porque querían que hubiera una caída del agua. Como el techo es tan grande hace falta que haya algún tipo de caída de inclinación para el agua. Y aquí vemos que por primera vez los sistemas de climatización son muy pequeños y por primera vez no están sobre el techo sino en el lateral. Hay una apertura entonces si hay algún tipo de fuga todo cae para abajo si hay algún tipo de derrame. Y eso está muy bien porque en estas otras instalaciones por ejemplo en esta de aquí anterior el mantenimiento el personal de mantenimiento tenía que subir hasta el ático para operar con el sistema de climatización. Aquí el personal no tiene que entrar en la sala de almacenamiento en absoluto. Se puede acceder a la climatización para cambiar las piezas hacer lo que sea necesario sin entrar en la sala como tal. Y hay otro aspecto que se aplica en este espacio y es lo que llamamos el enfriamiento fundamental del hormigón. Es como se insertaron unas mangueras dentro del hormigón y hay agua fría que está circulando y esta agua fría viene del suelo y esto lo que logra es enfriar el hormigón. Y por supuesto si se enfría el hormigón este es un proceso muy lento ¿no? Entonces no hay aumentos o caídas bruscos de la temperatura y por ello no hay oscilaciones rápidas de la humedad. Entonces este edificio el gestor del edificio es mi compañero y habla de él como si fuera un gran barco con un pequeño motor exterior es cuando tienes un barquito de pesca suele tener un motor fuera a borda pues esto funciona igual tenemos un gran edificio con muy pocas posibilidades de variar la temperatura en una dirección o en otra. El edificio es un poco como el cascarón que mantiene y estabiliza sobre todo la temperatura y también en un nivel menor también la humedad. también vemos que los límites de la humedad relativa son un poquito más amplios que son más amplios que las especificaciones del Rite Museum. En este momento el Rite Museum está replanteándose sus especificaciones sus puntos de consigna de humedad relativa porque tienen tres ubicaciones donde se exponen los objetos. Tenemos el gran museo que está en el centro de la ciudad luego el Rite Museum tiene el edificio en el que yo trabajo que compartimos con los trabajadores del Rite Museum que tiene una humedad del 95% y este edificio de almacenamiento y como en cada ubicación hay diferentes puntos de consigna decidimos que teníamos que volver a revisar este tema y igual ampliar las especificaciones y espero que ampliemos los requisitos para el almacenamiento de objetos. En este edificio hay cierto aire de ventilación y esto tiene que ver con el hecho de que la gente que trabaja en Rite Museum cree que es muy importante poder trabajar durante un número de horas prolongado en las zonas de almacenamiento y otro aspecto que tuvimos en cuenta al pensar en la climatización del edificio es que los amigos del museo porque el museo tiene muchos amigos que donan fondos e incluso a veces objetos se trata de un grupo muy importante y estas personas aunque suelen ir con abrigos de piel les parece que es muy importante tener aire fresco hay veces que las decisiones como ven no solo tienen como criterio el coste la sostenibilidad o la preservación simplemente a veces hay que tener en cuenta otras necesidades como por ejemplo las necesidades de los amigos del museo y en último lugar pero no por ello menos importante vamos a hablar de estas últimas instalaciones de Bogmans están en el centro de Rotterdam se trata de un edificio icónico no sé si conocen Rotterdam o han estado ahí últimamente si es así seguro que lo han visto es un edificio enorme de ocho plantas la fachada exterior está totalmente cubierta por planchas de cristal te puedes hacer unos selfies maravillosos en esta imagen pueden ver el museo esta es la torre del museo está ahí está al lado del museo este es el almacén y luego está el museo el museo está como unos 100 metros se ve reflejado aquí en esta imagen se pueden comprar entradas para visitar este edificio porque el edificio se ha construido de tal manera que si compras una entrada te dan una batita pareces un médico y te sientes muy especial uy que bien ahora voy a ir a un sitio muy especial y se puede visitar este almacén del museo me parece que se hacen visitas guiadas que cada una tiene una ruta diferente si tienes suerte puedes ir a la zona circular y si no tienes suerte solo llegas a ver los objetos de metal en vez de los cuadros tenemos aquí un pasillo tiene siete plantas de altura y esto es un poco como el castillo de Harry Potter hay un montón de escaleras cada una en una dirección y está diseñado de una manera maravillosa para que todo el mundo pueda ver y disfrutar los objetos el otro ejemplo es el que se ha mostrado antes han dicho que también tienen colecciones privadas en el edificio lo ha dicho la compañera en una presentación anterior aquí también tenemos colecciones privadas y luego aquí también tenemos un pequeño espacio de exhibición dentro del almacenamiento hay como siete pequeñas salas de este tipo que son almacenamiento más exposición dentro del edificio para facilitar la exhibición de estos coleccionistas privados echemos un vistazo al plano la climatización de este edificio es totalmente diferente depende del acondicionamiento del clima mediante maquinaria también hay paneles solares y hay almacenamiento de agua fría y caliente subterráneo y teniendo en cuenta el clima que hay a mí eso parece que es una regresión en el tiempo pero se decidió aquí en preservar las colecciones modernas y las colecciones que no conocemos tanto como por ejemplo objetos de impresoras en 3D o sea es decir objetos de colecciones modernas y hay tres flujos de aire que se mezclan para crear un entorno y no voy a ahondar demasiado en la descripción de este sistema me he vuelto a equivocar ya casi hemos acabado aquí hay más ventilación porque hay grupos que realizan visitas guiadas ¿cómo podemos evaluar estos edificios? hemos visto que todos estos edificios funcionan se han construido en diferentes momentos y podemos pensar en el coste la energía y el acceso también podemos pensar bueno aquí tenemos los edificios más antiguos que consumen más energía y no son muy accesibles solo puede acceder el personal del museo solo se puede entrar con cita previa y es complicado pero vamos a pensar en edificios más modernos como este de aquí es un poquito más accesible consume mucha menos energía y luego tenemos el que es un edificio muy accesible pero que consume también bastante energía también podemos pensar en quién ha suministrado los fondos hay museos municipales museos regionales de menor tamaño se están diseñando y construyendo con financiación muy diferente en comparación con los museos provinciales o los museos nacionales si comparamos los edificios tenemos que pensar un poco en quién ha pagado el edificio y cuáles son las ambiciones las intenciones por ejemplo si se construye algo en el centro de la ciudad de Rotterdam va a ser un edificio icónico pero si se convierte en las provincias ahí puedes construir lo que te apetezca porque no tiene que ser tan estupendo ¿qué tipo de tendencias existen? bueno en primer lugar tenemos el aislamiento térmico antiguamente los edificios se construían de tal modo que la masa térmica estuviera dentro y perdón fuera y el aislamiento estuviera dentro así es como se construía hoy día construimos incorporando el aislamiento dentro para enfatizar esto si queremos utilizar la masa térmica del edificio tenemos que tener en cuenta la temperatura del suelo en países bajos suele ser unos 11 grados y repito así es el resultado tenemos que pensar también en la ratio de recirculación versus ventilación antiguamente se usaba o se integraba se metía mucho aire exterior ahora mismo se tiende al 100% de la recirculación también se podría decir bueno voy a diseñar mi edificio así pero voy a limitar la ventilación mediante un sensor de de dióxido es decir solo uso la ventilación cuando el sensor de dióxido me lo pide entonces el dióxido de carbono utiliza como chiva perdón actúa como chivato bueno pensemos en el proceso antiguamente todo comenzaba con un arquitecto el arquitecto por supuesto lo que hace es recopilar mucha información pero a fin de cuentas el proceso general era así creabas un edificio añadías el mobiliario y metías los objetos este es el ejemplo del museo de Amsterdam donde hay muchos espacios diferentes que nos utilizan de una manera eficiente porque porque la forma del edificio era un poco rara ahora empezamos con la colección como se ha explicado como ha dicho Maita Maita perdón calculas los objetos haces unos cálculos y construyes el edificio en torno a tu colección entonces la relación entre quien diseña el mobiliario y el arquitecto es muy importante tiene que haber mucha conexión entre quien diseña el mobiliario y quien diseña el edificio el almacenamiento de alta densidad es muy importante aquí tenemos otro ejemplo de almacenamiento de alta densidad aquí vemos un plano de la distribución del edificio y aquí en lugar de tener dos espacios uno encima del otro separados por el suelo por una losa de hormigón eliminamos ese hormigón y tenemos mobiliario a dos niveles aquí se puede ver la foto todo está al alcance pero el coste de la construcción disminuye les he hablado bueno no puedo ahondar mucho en esto de modo que si quieren conocer el precio de estos edificios cuánto cuesta mantener cada objeto o cuál es el volumen típico de estas instalaciones de almacenaje toda esta información está en esta publicación me parece que es gratuita es una publicación de ICOM que se llama Museum International y redactamos un artículo con nuestras conclusiones y es una especie de resumen ejecutivo puede ser de utilidad y como nos gusta mucho esta publicación decidimos crear un folleto les pedimos a distintos directores de instalaciones museísticas que contribuyeran a este para este folleto se está traduciendo ahora mismo al inglés y va a estar disponible de aquí a 3-4 meses en nuestra página web no más tarde ahí tendrán información cumplida acerca de todo lo que he comentado termino toda esta presentación para decirles que cuando pensamos en el clima bueno es que todo proviene de por ejemplo la segunda guerra mundial cuando se utilizaron distintas canteras para guardar obras aquí tienen una foto de la galería nacional de londres cuando utilizaron una cantera en gales para proteger las obras de bombardeos de buses etc y al final resulta que esa forma de almacenaje tenía un clima unas condiciones climáticas muy estables eran canteras que no servían para nada en aquel momento pero ver esto ver que las condiciones ambientales aquí se mantenían estables llevaron a estos sistemas de climatización en las instalaciones museísticas pero a día de hoy intentamos superar estas fases y volvemos al principio a la cantera donde se ve que el edificio se diseña de forma que imita estas canteras en las que se guardaban las obras de arte ven que hay mucho aislamiento aquí ven las propias vigas y como se ven incluso los sellos entre los distintos paneles y todos estos detalles se plasman en la fachada para crear algo que tenemos desde hace décadas comprobamos hace décadas que era efectivo así que con esto termino de presentación gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención Gracias por ver el video.